Son papelones. No, son papelones. Para mí, lo de Frédéric es de una gravedad... Muy grande. Muy grande. No es una pavada. No, no, no. No es una pavada. Es una profunda frivolidad. Ah, ¿por qué? Una profunda frivolidad. ¿No? Es que en el área más sensible, porque ahora siempre la inseguridad ha estado en el tope de las preocupaciones de los argentinos. Uno, dos o tres. Siempre. ¿Viste? Siempre. Según fue, pero ahí. Sí. Y es algo, ¿viste? Como lo del vacunatorio VIP que, perdón, el vacunatorio VIP, no, el Olivos Gate. Sí. Todo el mundo vio la foto y entendió. Cuando le hablas de inseguridad o te haces el gil con la inseguridad, todo el mundo entiende que no estás viendo lo que todo el mundo ve. Que no podés salir a la calle, que hoy veía una vecina en la matanza, que tenés que tener todo enrejado, que no podés salir en bicicleta, porque te afanar, porque te afanan la bicicleta, las imágenes de los asaltos en lugares, en comercios con cámaras de seguridad. Y Frédéric habla de Holanda y de Suiza, o sea, esa desconexión me parece que choca profundamente. Sí. No, decir realmente, ¿no?, que en el conurbano, bueno, a ver, Suiza no tiene inseguridad, pero es aburrido. Como si aquí fuera divertido que maten a la gente, la fanen, ¿no?, le roben a los chicos las zapatillas, la mochila, que maten por cualquier cosa. La verdad, si eso le parece a la señora Frédéric, que es divertido, que acá es mucho más divertido que Suiza, la verdad que es una patada al hígado, ¿no?, por no decir otra cosa. Sí, sí. Es de una bajeza de esta señora, una bajeza. Por eso Bernie, ¿bien Bernie? Sí. Sí, sí, claro. Yo sé que Bernie a mucha gente le cae muy gordo, muy, muy, muy mal. Pero bien, Bernie. Yo estoy en todo de acuerdo con lo que dijo Bernie. Pero muy bien. Pero una vez, a eso digo... Haciendo onanismo. Le dijo, haciendo onanismo, eso es masturbación. Masturbación progresista. Y la verdad que tiene razón. Totalmente. Totalmente. Tiene razón, no se ponen en el lugar de la gente. Estos se creen que están en el Olimpo. Salieron de la universidad, estudiaron dos o tres teorías del delito, son sociólogos de café porteño, y después creen que están haciendo algo sinceramente para combatir la inseguridad. Sí. En ese caso, Bernie también le comprende a las generales de la ley, porque lo que no haga Frederick lo tiene que hacer él. Le debe parecer a la señora Frederick muy divertido que los delincuentes maten gente. Le debe resultar... Sí, sí. Sí, sí. Viste, Suiza es muy aburrido, eso no ocurre. No, que te metan un balazo. Ocurre acá en el conurbano, es muy divertido. Acá es muy divertido. 42% de pobres. Muy divertido. Es muy divertido. La segunda o tercera más alta inflación en el planeta, es muy divertido. Un jolgorio. Un jolgorio. ¿Entendés? Para qué. Siete de cada diez chicos son pobres, eso es re divertido. ¿Entendés? Los de Suiza son unos pelotudos. Yo no entiendo por qué no tienen siete de cada diez chicos pobres. La verdad. ¿O no? Viste lo que le contestó la embajada, ¿no? Espectacular. ¿Tenés el video? Otra embajada. Otra embajada. Cuando nos metimos con los suecos, nos contestaron. Otra embajada que nos tiene que contestar. Mirá, 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 mirá esto, esto es re divertido, mirá. Sí, sí, sí. Esto no pasa en Suiza y es re divertido acá. Mirá, hay gente, hay gente en Berna haciendo cola para venir a este espectáculo. No, pero, mirá, Frédric, esto le debe parecer muy divertido, ¿no? Sí. Usted, Frédric, se debe matar de risa en el ministerio, ¿no? Exactamente. Y usted cree que el resto de los argentinos somos todos pelotudos que creemos que esto es re divertido. Pero mostrá más, más ataques a la gente. Bueno, la serie, no sé si tenés ahí a mano, los vecinos, los vecinos de La Matanza, los vecinos o un grupo de vecinos, hicieron un video con una secuencia de asaltos violentos en negocios, en comercios de La Matanza, no sé si Esteban Echeverría u otro lugar allí. Impresionante, así de este tipo. Mirá, mirá que divertido que los delincuentes están así armados, baleando a la gente. Robándola. Esto es muy divertido, esto es claro, como, viste, los suizos son tontos, ¿eh? Sí. Qué aburridos son, ¿eh? No, no, me estarían diciendo por cucaracha que en este momento hay cola en la Embajada Argentina para pedir el pasaporte, la visa para venirse acá para gozar de estos espectáculos, ¿eh? Me están avisando. Imagínate que el señor ese que está siendo amenazado y robado se está divirtiendo mucho y el resto de los argentinos que miraban esta inseguridad y las familias que sufren esta inseguridad, están re divertidos, mirá. Qué cara dura. Mirá, eso en una panadería. Sí. ¿No? Esto es muy divertido. La verdad que la pasamos lindo acá, ¿no? Sí. Mirá, mirá la chica esa. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que le hace. Y esto es muy divertido, Frédéric, ¿no? Sí, sí, sí. Los suizos son tontos. Sí, sí, una... Ay, Dios. Ahí está, ¿ves? Una emoción, una emoción violenta. Ahí está. Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Viste que después, viste que después quiso explicar, bueno, no, típico, me sacaron de contexto, no era el contexto en que lo quería decir. Sí, siempre lo sacan de contexto. Cuando lo explicó, fue peor, encima, fue peor. Fue peor. Fue peor. Entonces, no aclare que oscure ese, este, señora Frédéric. No, quédese tranquila, Frédéric. Somos todos tontos. No, no entendemos nada de lo que usted dice. Ahora... Y nos tiene que volver a explicar porque somos todos... La sociedad argentina es muy idiota y usted es muy viva, señor Frédéric. Quédese tranquila. Ahora... Y pertenece a un gobierno de vivos. Claro, eso te iba a decir. Qué gobierno, qué gabinete. Sí, sí, sí. Eduardo... De lujo. Qué gabinete. O sea, estoy ahí de darle la razón a Cristina. Ahí. No le doy la razón a Cristina porque todos sabemos que es la titiritera principal, digamos, la que armó este producto. Sí. No se puede despegar tan fácil. Sí. Pero lo de Ginés no avalúa.